y y como me escuchan escucha claro se escucha bien y así y si me ha estado fallando créanme mi computadora no sé qué le pasa ya no quiere trabajar quiere vacaciones pero no todavía nos hace falta un poquito y que si por ratitos no me escuchan díganme ok teacher i cannot hear you o teacher no se ve no sé a veces podemos tener ese tipo de problemas pero aquí estamos welcome welcome back to your class i already have let me see how many students do i have right now 15 15 students ok let's wait for your classmates here we go very good job let me get ready with the attendance list how was your day did you have a great day a tiring day how was your day i want to listen to you good a good day wow good day good day very well who else quien más quiere compartir como estuvo su día was it great was it a a boring day ok relax a relaxing day relax yes wow que genial relaxing day imagine relaxing day ok very good job very good job so let's wait for your classmates here we go ahora si ya lo veo veo a la mayoría ok cameras on all the time don't forget that detail ok i'm still missing some of you very good job so let me ask you what class is this one que clase vamos ya what number is it class number 20 ah not really it's not 20 14 4 no 15 15 15 15 so it means that tomorrow is class number 16 class number 16 so let me see today we are going to finish with all the activities from section number 5 section number 5 section number 5 i can't i skate very well so let me ask you did you practice the correct pronunciation for can and can't si practicamos can and can't or not yes yes teacher you need to practice don't forget to practice every day so let me see let's go to the platform hoy si va a ver varias prácticas speaking practice vamos a trabajar en grupos ahora so look at this one this is the one from yesterday this is the one from yesterday abilities and talents abilities and talents okay these are the ones okay here we go let's watch this video and then we are going to discuss about this one no se preocupen si se ve muy pequeña la imagen luego yo se las comparto para que ustedes puedan verla oh si después lo compartimos ahorita solo escuchemos let's listen to the correct information and pronunciation here we go hi everyone in this class you'll learn vocabulary for discussing different abilities and talents let's get started by listening to some common abilities and talents word power musical or artistic paint pictures play the violin sing English songs technical or mechanical design a web page fix a car fix a motorcycle athletic do gymnastics do gymnastics ride a horse surf surf other bake a cake play chess tell good jokes now i would like for you to do a couple of things first categorize these activities using the categories musical or artistic athletic other technical or mechanical just like you see on the example other bake a cake then i would like for you to use the vocabulary and relate it to yourself a family member or a friend for example i can fix a car but i can't fix a motorcycle after you finish this activity share your work in our discussion forums okay so i have a chart that is similar with similar activities so welcome welcome to your class look at this one this is picture that we're going to work on and we have a list with 13 different activities this is vocabulary related to talents and abilities so let's discuss veamos qué tipo de vocabulario es qué expresiones and here we go bake cookies bake cookies what is that what is the meaning of bake cookies what is it cocinar galletas ok cocinar hornear galletas bake cookies this one bake cookies how about build a robot build a robot what is this construir construir un robot ok very good that's it designed a website design a website what is it what is it what is it exactly exactly página web that is the correct translation design a website design then we have do a math or in this case do math in your head do math in your head what is this to do math make math calculations in your head there you go Sandra calculations mentals with no computer calculator or cell phone in your head do math calculations in your head. Hacer cálculos matemáticos sin ninguna herramienta, ¿qué? Edit a video. Edit a video. What is this? Edit a video. Edit a video. Okay, very cute. Maybe using your computer or some programs for video edition. Fix a computer. What is this about? Fix a computer. When a computer is broken with viruses, you can easily fix a computer. Reparar una computadora. Fix a computer. Make electronic music. Make electronic music. What is this about? Hacer música electrónica. Like a DJ. Very good. Like a DJ. Like a professional. Make electronic music. Play chess. What is this about? Jugar ajedrez. There you go. Chess is a table game. Ajedrez. Play chess. Then we have disability. Ride a horse. What is this about? Very good. Not a bicycle. A horse. Ride a horse. Run a marathon. Run a marathon. This one. Correr de maratón. Exact. Marathon. OK. Kilometers. Run a marathon. How about skateboard? Skateboard. Patinar. Patineta. Patinador. Patinador. With a board. No es con patines. Es board. Skateboard. Con patines se llama diferente. OK. Skate rolling. But this is a skateboard. Take good photos. What is this about? Amar buenos totos. Like a professional, right? With your cell phone, with a camera, but take good photos. This is a talent. And the last one. Tell good jokes. Hacer buenas bromas. O contar buenos. Contar buenos chistes. buenos chistes. This is an ability. cualquiera puede hacer esto. Tell good jokes. OK. Hay gente que vive de esto. Imagínense. Tell good jokes. Más ahora con las redes sociales. Esto creanme, da muy buen dinero, pero no todos tenemos esa habilidad. Tell good jokes. So I have different categories. Look at the categories. ¿Qué categorías tengo? Musical or artistic? technical, athletic, and older. What are you going to do class? Vamos a reunirnos en grupos and we are going to discuss. Please write down the examples for each category. Les comparto en este momento la imagen. En grupos discutimos en qué categoría se puede colocar cada actividad. OK. Is it clear? Is activity clear? Yes or now? Yes. 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 Right. So this is speaking time. Please. Siempre que nos reunamos en grupo quiero verlos a todos participando no que yo lo hago individual y luego comparo no vamos todos trabajando de una sola vez speaking time para que no se pierda el propósito de la actividad no los quiero ver callados o a veces la cámara se apaga porque estamos viendo nuestro teléfono pero nuestro micrófono encendido speaking time here we go let me make the group so let me ask you la imagen ahorita se las comparto aquí es el grupo can you see the picture did you get the picture yes yes very good so let me create the rooms so you can join your groups right now in this moment here we go I'm ready go class you can join your group right now thank you We just have Yesenia and Ana Maria, please join your rooms, unámonos. There you go, I'm just missing Yesenia. Sorry, again? Yeah, okay, what about the build a robot? What ability it is? Technical? Technical, right? Okay. The next one, it seems that designing a website is technical. Technical. Yes. Ability. Technical. Yeah. How about the next one? What do you mind in your head? Uh huh. Uh huh. Uh huh. Yes. 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 Take. Take. Good. Photo. Let's do it. We can see the other technical. 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 I think. We'll. A robot. Uh huh. We'll. 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 Will a robot Fix a computer Design a website Edit a video Yes Design a website También Edit a video Me dijo, ¿verdad? Jorge Yes Fix a computer Yes Is continuing Athletic No Technical Bueno Technical es como más que todo Los que reparan las computadoras Todo eso es un técnico Que repara los carros Gotta Fix a car Entonces quizás en otras áreas Baked cookies Ley change Y tu mat en tu cabeza Quizás Sí, porque en Athletic No pueden En Ability No sé ¿Cuál era la Athletic? ¿Y cuál era la otra? Solo Solo Uno Día ¿En cuál? En México Sí, uno Solo uno ¿Qué significa Play cheese? Jugar Ajedrez Jugar Ajedrez Dos días Dos días parece Sí Es que me está silenciando A ver En Musical Solamente quedó Make Electronic Music En Artistic En Artistic En Artistic edit video, ese es como editar video, editar un video, eso es una habilidad, si sería, bueno aprovechando, en el apartado atletic se refiere como deportista, y la parte de order, que no hay como una categoría así, si se fijan las líneas o en cada categoría tenemos un cierto número de líneas, ahí nos indican cuántas van por categorías, en order necesitamos ubicar tres, atletic, three activities, y la que más tiene es musical o artística, para que sepan cuántas ubicar en cada categoría, ok? Ah, ya entiendo, así es así. Yes, continue, don't worry. This meeting is being recorded. Teacher, tenemos dudas. Yes, I'm here. En editar video, ¿qué vendría a hacer? Edit video, let me see. For me, for me, it's more artistic, it's not technical, it's more artístico, si se fijan, take photos, es más artístico, y también entonces edit a video, it's artistic, it's not technical. Es como el de take photos, ah, es como take photos, si se fijan es una habilidad, no es tanto técnico, porque no estamos reparando nada, es como editar el video, en este caso es más técnico, más artístico, perdón, artística. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo toman así? Y que estábamos en... Ok, so, si se fijan, cada categoría tiene un cierto número de líneas, significa el número de actividades que vamos a ubicar por cada uno. Así que en musical o artístico, ahí es donde más necesitamos. So, ah, pues sí, chao. ¿Vamos ya a la sesión principal? Aquí vamos. Ok. Muy bien, time to come back, time to come back, and to compare, did you have time to finish? Yes, no, did you finish with activity? Yes, I finished. Yes, I finished. So, I finished, or I forget. Very good. Hoy es miércoles 6, Wednesday 6. Antes que olvide la asistencia. Here we go. Please say here or present. Adriana Gretel González. Here. Very good. Ana Karina Orellana. Present. Ana María Saz. Present. Carlos Alberto Cabrera. Here. Very good. Carlos Alberto Villalobos. Present. Cristian Adonai Ramírez. Present teacher. Very good. Está fallando el inter, Cristian. Or no. Yes, teacher. Yes, right. Cristelia Rosalina Jimenez. Present teacher. Cristian Alberto Reyes. Present. Edgar Francisco Galeano. Present. Okay. Eric Sigifredo Hernández. Present. Jennifer Mercedes Hernández. Present. Joaquín Antonio Chévez. Present teacher. Joana Beatriz Rivas. Joana dice que tiene problemas con el inter. Allí en los mensajes. A ver. Ahorita acaba de decir. Veamos. Chequemos el chat. Es verdad. Se estaba desconectando bastante. A veces el internet. Créanme. Da mucho problema. Pero asistencia. Aquí está. Jennifer. Joana. Aquí está. Jorge Alberto Hernández. José Armando Hernández. Present teacher. Juana Beatriz Díaz. Let me see. Do you see Juana? No, right? No la veo. No, I don't. No, right? Katherine Larisa Sánchez. Present teacher. Kevin Alexander Hernández. Dear teacher. Marlon Ovidio Escalante. Present. Thank you. Thank you. Rebecca Abigail Calderón. Present teacher. Excellent. Roxana Beatriz Marroquín. Present. Present. Samuel Eduardo Pineda. Present teacher. Very good. Sandra Cecilia Munguía. Present. And Yesenia Claribel Cruz. Present. Very good. Aquí estamos. Alguien que no haya mencionado. Todos estamos presentes. No sé si me mencionó a mí, pero mi interés está fallando. Y me saca de la nada, de la clase. Sí, entiendo. Joana, sí, aquí le puse ya su asistencia. Bueno, gracias. Ok, you're welcome. Nadie más, ¿verdad? So, let's compare. Comparemos entonces las categories. Here we go. Musical or artistic. I need, let me see, four activities. Four activities. ¿Cuáles son estas? Four different activities. Musical or artistic. Class. Go. Ok, Rebeca, you can help. Tell good jokes. Yes. O cualquiera, no hay problema. Todos podemos participar. Go class. Yes, Jennifer. Thank you. Tell good jokes. Very good jokes. Very good. Make electronic music. Ah, that is very good. That is musical. Any other. Take a good photo, picture or photo. Yeah, take good photos or pictures. Very good. And we are missing one. Nos falta una. Which is the one that we are missing? Tell good jokes. Edit a video. Edit a video. Yeah, this is the one. Edit a video. This is artistic. Or musical. So technical. I need three. Three examples for technical. Fix a computer. Design a website. Fix a computer. Okay, number one. Fix a computer. Okay, number one. Fix a computer. Fix a computer is number one. Yes, another one. Build a robot. Okay. Build a robot. It's a technical ability. Yes. Design a website. And design a website. Design. Very good. Three examples. Very clear. Exactly. These are the ones. Now, let's continue with athletic or sports. Give me the example. Ride a horse. Ride a horse. It's skateboard and a missing one. Run a marathon. There you go. Run a marathon. Oh, they are together. Estaban juntitas las tres. How about others? ¿Cuál nos hace falta? Do you match in your head? Play chest. Play chest. Play chest. ¿Cuál más? Play chest. Do match in your head. And that's it, right? Bake cookies. Ah, and bake cookies. Very good. So these are those abilities. So can and can't. Can and can't. So I need you to give me your examples. Let's start with the affirmative. For example, can. Ahorita quiero que me den ejemplos solo de cosas que sí podemos hacer. Can. Two or three examples are okay. Can. José Armando, tell me three abilities that you have. Can. Here we go. I can't bake cookies. Wow. Three examples. Two more, please. Ah, okay. I can't fix a computer. Oh, interesting. And? Um, I can play chess. You can play chess. Okay. You have the ability to play chess. Wow. Interesting. Cristelia, tell me three abilities. Can. I can design a website. Oh. I can edit a video. And I can. Take a good picture. Take a good photo or picture. Wow. Esas habilidades ahora dan mucho dinero. Eric, tell me about you. Three examples about can. What are your talents or abilities, Eric? Yes, Eric. Tres de sus habilidades o talentos. Give me three examples. Using can. Eric. Okay. Let's pick somebody else. Carlos Villalobos. Three abilities, please. For talent. Okay. I can edit a video. I can write a horse and I can run a marathon. Really? You can't ride a horse and run a marathon? Sometimes. Yeah. Yeah. Sometimes. So have you ever been in this competition? Have you ever been in this competition? Never. Never. Only for participation. Run a marathon. Okay. So that's interesting. Excellent job. Now, let's go with things that we cannot do. Meaning can't. Ahora me dan ejemplos de can. Cosas que no podemos hacer. Aquí hay un gran listado para mi can't. Let me ask Joaquín. Joaquín, casi todo lo puedo hacer. Joaquín, tell me three examples. Cosas que no podemos hacer usando can't. Don't forget the correct pronunciation. Can't. Go, Joaquín. Things that you can't do. No funciona. Muy bien. Okay. Go. Please. Tal vez después puede Joaquín. Go. You care. I can't fix a computer. I can't make electronic music. I can't play chess. Okay. I can't play chess. Great job, Juana María. Tell me, Edgar, three examples using can't. Okay. I can't build a robot. I can't play chess. And I can't make electronic music. Okay. Interesting. Kevin Alexander, tell me three examples using can't. Okay. I can't fix a computer. I can't fix a computer. I can't load a robot. Ah, build a robot. Oh, interesting. I can't. Adriana, it's your time. I can't build a robot. I can't buy cookies. Okay. Buy cookies. I can't tell a good job. Okay. Tell a good job. Oh, imagine I can't. How about Cristian Alberto? Cristian Reyes. Tell me three examples using can't. Mm-hmm, class. Let me see. Veamos. ¿Quién tiene cámaras apagadas? Cameras on right now. Solo algunos me justificaron cámaras apagadas. ¿De ahí? Solo Samuel me pidió permiso. De ahí nadie más. There you go. Now I can see you. Class, participation. So let me see Carlos Cabrera. Tell me three activities with can't. Can't. And then Marlon. Okay. I can't build a robot. I can't ride a horse. I can't skateboard. Oh, I can't skateboard. Wow. Interesting. Next, Marlon. I can build a robot. I can do, no, I can edit video. And I can play chess. I can play chess. Okay. Class, let me ask you, is this clear? The use of can and can't to talk about abilities and talents? Is it clear? Yes, right? It's not that bad. It's very clear, very clear. So, if we continue talking about talents, finalicemos la sección número cinco con este listening and reading practice. Quiero ver, algunos ya terminaron esta sección. Concluyeron con este video. So, let me read the objective. By the end of this class, you will read and discuss an article about four unique American races. You will also develop skills in reading for specific information. Al finalizar de esta clase, ustedes leerán y discutirán un artículo sobre cuatro carreras americanas únicas. También desarrollarán destrezas en la lectura para obtener información específica. Pero antes que escuchemos, les comparto de igual manera la imagen porque se ve muy pequeña en el video. So, let me see. Race the US. So, let me ask you, what is a race? ¿Qué significa race? Race. Es una race. Carrera. Una carrera. Veamos qué tipo de carreras vamos a leer y escuchar sobre. Ya pueden ver la imagen en WhatsApp. Se las compartí por si está muy pequeña en información. Racing. Here we go. Race. Race the US. Hi, everyone. In this class, you'll read an article about four unique American races. You'll also develop skills in reading for specific information. Race the US. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building Run-Up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take 8 or 10 days to race across America, from Irvine, California, to Savannah, Georgia. Cross the entire US in this 2,900-mile, 4,667-kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just 2 hours. This is the longest Downriver Race in the US. One person. One boat. Take the challenge. Only possible in Alaska. The Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome. Over 1,150 miles, 1,850 kilometers, through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Four different races. Four different races. Or you can take a look at the picture. What are the races about? ¿De qué se tratan las carreras? Yes. We're on a marathon. Ah, we have a marathon. 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 A marathon. A cycle. Here we have the information. Marathon. Ah, we have one that is to cross river. But let's go in order. The correct order. This is the first one that we have. Miren esta carrera interesante. Climb. The stairs. By the stairs. What is the meaning of stairs? What is the stairs? Escaleras. 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 Climb the stairs of New York City's Empire State Building. In the Empire State Building Road Up. ¿Cómo se llama la carrera? Empire State Building Road Up. O sea, tienen que subir las escaleras de los pisos. How many? ¿Cuántos pisos tiene el edificio? Eighty-six floors. Imagine, eighty-six floors. Eighty-six floors. Or one thousand five hundred seventy-five steps. Mil quinientos setenta y cinco pasos. ¿Cuánto tiempo les toma? Ten or eleven minutes. Ten or eleven minutes. Can you? In my case, I guess I'm not ready. No, I can't. Yo no estoy listo. No, I can't. I can't. I can't. Ok, veamos si podemos participar en esta segunda. I guess. Yo creo que podemos. Take eight to ten days. Eight of ten days. To race across America. From California to Savannah, Georgia. Across the entire U.S. No solo un estado. The entire U.S. In this 2,900 mile. Or for 1,667 kilometer bicycle race. In this race, there are no time outs. No hay tiempo de descanso. For a sleep. For eight to ten days, racers can sleep only about three hours each day. ¿Qué les parece? ¿Nos unimos a esta? Yes or no? No. No, thank you. ¿Cuánto tiempo les toma la competition to race across America? Eight or ten days. Three hours. Ten days. Para cruzar todo Estados Unidos. Eight to ten days. Ten days. Imagine. ¿Cuántos kilómetros? Two thousand. Two thousand. Well, no. Four thousand six hundred sixty-seven. Repeat. ¿Cuántos kilómetros les toma o cuántos son en total la carrera? Ajá, ¿puedes repetir la cantidad? Four thousand, cuatro mil, four thousand y luego decimos six hundred sixty-seven. Leemos primero los thousand, los miles y luego los cientos. Four thousand six hundred sixty-seven kilómetros. O en millas, two thousand nine hundred miles. Very good. So, for eight to ten days, racers can sleep only about three hours. No, no, no. Ya estoy fuera. No me gusta esta carrera. Tal vez esta. Look at this one. ¿Quién me puede ayudar a leer? ¿Cuál es la carrera? Rise on the exciting white water of the Arkansas River in the Don River Rise. Okay. So, race on the exciting white waters on the Arkansas River in the Don River Rise. Es una carrera en el río. Winners complete the 25.7 miles or 41.5 kilometers in just two hours. Ah, esa está más corta. Two hours. Two hours. This is the longest Don River Rise in the U.S. One person, one boat, take the challenge. ¿Qué les parece esto? Yes, right? I guess. I guess. This is the one for us. And the last one. Viene la siguiente información. Only possible in Alaska. No se puede desarrollar en ningún otro lugar de Estados Unidos. Only possible in Alaska. What is this about? ¿De qué se trata? Carrera de peso. Slav dog race. Slav. ¿Qué es slav? Trineo. ¿Cómo en trineo? Es un trineo. Slav dog race. So, de trineo con perros. ¿Qué tipo de perros es eso? Pueden identificar. What kind of dogs? A dog. A Siberian. A de breed. A Siberian. A Siberian. Yes. Those are able to run across Alaska in this competition. So, dice race from downtown. La información que necesitamos. ¿Cuántos kilómetros? One hundred. One thousand. One thousand. One hundred. One hundred. One hundred. One hundred, fifty. Fifty. Imagine one thousand and fifty. No, es demasiado. this is a true cold wind and snow winners usually finish the course in nine to twelve days but they receive cash they receive money at the end so no también no me gusta so let's go back to the platform and respond price price is some price concept a significa una recompensa un premio price premium con la letra c es precio pero en este caso price concept es un premio recompensa un premio en efectivo en efectivo ya un they get money so let me see veamos si recuerdan aquí tenemos the exercise the last one for this yo creo que algunos ya la hicieron pueden ayudarme a responder fácilmente number one is done for you ya está la información vámonos for number two race across america race across america veamos lo puedo hacer a make it bigger race across no it's too small veamos si nos acordamos este es bicycle race se acuerdan en qué lugar qué lugar se lleva a cabo what country or what state is this one are being california to sabana georgia so from california to sabana georgia so one two or three three very good how about the distance buscan la distancia por favor distance ah ok ya la vi one two or three and what is the winning time para ganar cuánto tiempo necesito eight 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 to ten days eight to ten days so what is the correct option one two or three two number two number two great job let's go to the river la carrera en el río place distance and winning time identifiquemos el place what is the place kansas river arkansas river arkansas river one two or three one one that is the correct place distance 25.7 miles ah 25.7 so one two or three what is the correct option two two number two great job winning time how much time do they need to win days or hours two hours two hours yes in this case is hours not day muy buena información vámonos con el sled dog race el trineo de los perritos es husky necesitamos place distance and winning time go class place alaska 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 one two or three two two very good alaska distance selena fino a пошeljica unknown some milen the club making 10 соответfactovan hundred and 116 in my 1198 1 2 or 3 mon chuy tudo 3 3 3 is the correct option win in time how much time do they need to win 19anto 9 can 24 11 certo 19anto 19anto 9 to 12 so the correct one is number 1932 19anto Les pregunto ¿Son las respuestas que ustedes obtuvieron? Yes 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 ¿Qué significa clases? Que ganamos todos los puntos Que esta es la última actividad De la section number Five, sección número cinco Muchas veces La lectura comprensiva o buscar detalles Cuesta un poquito Pero ese es el ejercicio Mañana vamos a tener el repaso De actividades anteriores O temas que hemos visto en clases anteriores Para poder finalizar la sección número cinco So Estaba chequeando Y ya en su gran mayoría Han completado todas las secciones Incluyendo El final exam Del grupo Veamos Al final ¿Cuál era el final exam? Final exam Final exam ¿Cuál era el final exam? ¿Cuál era el final exam? ¿Cuál era el final exam? Exactamente Aquí está Vámonos a la sección cinco Sí, creo que a usted le aparecen todos Aquí está Sección cinco Si se fijan Son tres actividades Y aquí está Son seis preguntas O seis secciones En este caso Final exam No lo terminé Ahorita reviso Creo que tenemos Un par de minutos Esto lo vamos a ver mañana Con detenimiento Para poder completar Quiero ver Ana María Let me check ¿Cómo estamos Ana María? Sí, solo le hace falta ese Ana María ¿Cuál es el último? El examen final Sí De ahí viene todo Ah, ¿Cuál es el último? Ah, y no sé si es que no está actualizado Pero En la sección cinco Solo le aparece un 33% Sí, porque no sé ¿Qué falta? Ok, entonces Tomémonos el tiempo De revisar De igual manera Veo que Ana Karina Le hace falta la sección cinco Carlos Villalobo Ya la hice Ah, bueno Entonces tal vez No está actualizada Mi información Yo recuerdo que la hice Pero quizás no Eso debe de ser Quizás no está actualizada Si ya lo hicieron Confío En que ustedes ya tienen Porque yo recuerdo Que hice esa De los De los que estamos viendo Ahorita Ah, ok Great talk Ya está ¿Alguien que tenga dudas O problemas con la plataforma Y estos ejercicios? Oh, no Right Sí o no So Si algunos no han terminado Tell me A mí solo me falta La El final La El test Ah, el test El final exam Creo, no sé Pero ese está Al final de todas Las actividades Sí Es que Siempre aparecen Aparecen como cinco Pruebas Que son las que Me faltan Sí Aparecen Cinco secciones Quiero ver Son O seis No me recuerdo Ahorita revisamos Son seis Seis secciones Siempre para asegurarse Que lo hayan hecho Están acá Acá Pero sí Es la única Que me hace falta Porque llevo un 59% Ah, ok Ah, pues sí Dice seis Questions Pero en realidad Son secciones Ok Seis secciones Tres Que son Se le llaman Knowledge Check Donde chequeamos El conocimiento Y su examen Final Son seis Secciones Ok So class Alguien más Que quiera chequear O tenga problemas Con la plataforma Yes No Let me see Ah, ok Thank you, Jorge Gracias por esa ayuda Ahorita reviso Ok Solo denme un minutito Voy a actualizar La asistencia Bien, class So Les pregunto Podemos Finalizar La sección Número 5 Este día Y para mañana Quedarnos Solo con el Final exam Yes I can Oh, teacher I can't I can Or I can Ah, ok Sí, quiero que I can Yes, I can Of course Right Yes, I can Tell me Eh Ayer la sección Cuatro No le parecía A usted que Ayer había completado No sé si ya Se actualizó Ahorita reviso José Armando Gracias Sección cuál La cuatro La cuatro La cuatro Sí ya me aparece Con el cien por ciento Ah, ok Y las cinco Ya también Las cinco Sí también Ah, ok Solo el final Falta Final exam Sí, solo el exam Yes Alguien más En todas las secciones Hay que pasarlas Con el cien por ciento Lo mínimo Es el ochenta por ciento Pero Yo sé que podemos Dar el cien Ok Lo mínimo Es ochenta por ciento De igual manera La asistencia Pero Sé que se puede Se puede sacar el cien Ok Si es así Pues hagamos Cien por ciento Comments Si no hay más Comentarios Más ayuda Que necesitemos Nos vemos ¿Cuándo? Tomorrow 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 And then ¿Qué pasa el viernes? Vacation time Ok Do your best I'm gonna be waiting For you tomorrow Pero mañana No se me queden Ok Tomorrow For the last Review After We finish This Ok So Have a great night Bye bye Good night See you tomorrow Bye bye Good night Bye 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 bye